¿Te has preguntado por qué nos llaman tanto la atención las ballenas y los delfines? El comportamiento de los cetáceos es cada vez más estudiado por la ciencia. Los especialistas han observado que estas especies cuentan con hábitos de convivencia, organización y comunicación. A través de la observación y experimentación son capaces de aprender y desarrollar habilidades o destrezas y transferir esas experiencias y conocimientos tanto a sus crías como a otros miembros del grupo o manada. A esto es a lo que se le denomina cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!